¡Aplausos! El mundo sin esperanza y sin Dios Éramos como extranjeros, lejos de su perdón De cisterna sin agua, con su mano nos sacó Y con la sangre de su pacto, la promesa se cumplió Y por eso somos miembros de la familia de Dios Y ahora somos, prisioneros de esperanza Y ahora somos, prisioneros de su amor De cisterna sin agua, con su mano nos sacó Y con la sangre de su pacto, la promesa se cumplió Y por eso somos miembros de la familia de Dios Y ahora somos, prisioneros de esperanza Y ahora somos, prisioneros de su amor Esperamos, con paciencia en su palabra Somos, prisioneros de lo que nos prometió Y ahora somos, prisioneros de esperanza Y ahora somos, prisioneros de su amor Esperamos, con paciencia en su palabra Esperamos, con paciencia en su palabra Somos, prisioneros de lo que nos prometió Que por cada llanto el nombre nos restaurará Prisioneros de su amor Prisioneros de su amor Prisioneros de su amor Prisioneros de su amor